Hola, he decidido irme a hacer un poco de, bueno, de paseo navideño, así que voy dirección Manchester a un centro comercial enorme que hay allí, y os cuento, me he saltado una salida de la autovía y he tenido que dar una vuelta de ni más ni menos que 20 kilómetros para volver a coger la misma, así que mucho ojo cuando estés conduciendo por aquí, porque como te saltes la salida que es, te toca darte un paseíto grande, y como vayas justo de gasolina, ¡chungo! Bueno, ahora les enseño en cuanto llegue allí. Después de un rato dando vueltas, para conseguir aparcar, estoy ya dentro de aquí, he usado la típica técnica de seguir a la gente que tiene bolsas, entonces los va siguiendo hasta su coche, meter las bolsas y ya está. Lo que pasa es que unas me han hecho toda la cubra, han dejado todas las bolsas en el coche, han cerrado el coche y se han vuelto allí, así que nada, pero bueno, ya aparcado, así que voy a subir, creo que arriba, no estoy seguro, y yo lo enseño. He intentado hablar dentro, pero con todo el jaleo y el ruido no se escuchaba. Es que es un centro comercial enorme, 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 enorme. Hay de todo, tiendas, para comer, yo que sé, de todo. Aprovechando que estoy en Manchester, voy a intentar acercarme al Mercado de Navidad, bueno, a los Mercados de Navidad que hay en el centro, y no sé, no sé si podría barcar bien, si no, yo voy para allá y veremos a ver lo que pasa. Bueno, empiezo a ver unos puestos por aquí, pero el tráfico es horrible, 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 está lloviendo, bueno, aquí es bastante normal, pero... un desastre. Estoy buscando a ver dónde puedo aparcar, porque estoy en el mismísimo centro, yo también tengo unas luces de meterme en el centro con el coche, encuentro un parking, pues intento dejarlo, si no voy a tener que abortar la misión y venir otro día en un tren o algo, es que he visto la estación de aquí al lado. Así que... bueno, voy a intentar dar un par de vueltecillas más, pero al ritmo que voy, puedo llevar dos horas. Bueno, ya sabéis, no vengáis un sábado por la tarde al centro de Manchester en coche, porque esto es imposible. Coge el tren. No sé si estoy en Manchester o en la India, vaya cosas más horribles de tráfico, están todos ahí mezclados. O sea, llevo media hora y es que no he mandado nada, pero nada. Hororoso. Después de media hora he conseguido recorrer una calle que tendrá 100 metros. Así que nada, ese es el nivel de velocidad y de atasco que llevamos aquí. Bueno, al final no he podido ver el Mercadillo Navidad de Manchester porque ya habéis visto cómo estaba el tráfico, pero espero que os haya gustado la visitilla al centro comercial que era enorme. Y nada, suscribiros al canal y os espero en el próximo vídeo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.